Atención, el diputado nacional don Daniel Videla Dornar, presidente de la comisión por homenaje a la bandera, inicia este acto solemne. Argentinos, en el día de hoy se cumple un aniversario más de la muerte del ilustre general Belgrano. Esta fecha había quedado... ...consagrada como el día de la bandera, desde 1936, en que la juventud argentina donara la gran bandera a la ciudad de Buenos Aires, y sándola en solemne ceremonia, en este mismo e histórico lugar, donde por primera vez fue enarbolada en el año 1812. Posteriormente, el año pasado, también tuvo la enseña patria su condigno homenaje en igual fecha, pero en otro escenario, también histórico, la Plaza de Mayo, y al pie del monumento a su creador, en un grandioso acto que perdurará en la mente de todos los argentinos. En dicho año, con fecha 22 de junio, el entonces excelentísimo señor Presidente de la Nación, General Justo, respondiendo al requerimiento que le formulara a la comisión que tengo el alto honor de presidir, elevó un mensaje al Honorable Senado de la Nación, solicitando la fijación de este día como el de la bandera. El 7 de junio del corriente año, esta alta Cámara aprobaba por unanimidad el consiguiente proyecto de ley, con el agregado de que se declaraba feriado en todo el territorio de la República, y al día siguiente, teniendo entrada en la Honorable Cámara de Diputados, merecía idéntica sanción, quedando así convertido en ley de la Nación. Cúpole al excelentísimo señor Presidente, doctor Roberto Ortiz, aquí presente, el inmenso honor de poner su firma al pie del decreto de su promulgación. Y es así, como hoy nos encontramos de nuevo en este lugar, después de la conquista de esta ley, que lleva el número 12.361, para certificar, por si algo faltara, en magno y grandioso homenaje popular, el acierto de su creación.